Esta imagen fue tomada por un aficionado en el año 2013. Se trata de una bola de luz o Foo Fighter, también llamada OAR. La toma fue realizada en el camino que une Cachi y San José de Cachi. Abril de 2013. Esta toma fue captada en el camino de Salta a Cachi. Se trata de un ORF siguiendo un vehículo familiar. Estas imágenes pertenecen a una secuencia fotográfica tomadas durante una travesía turística. En ella se observa un objeto que surca el cielo. Su velocidad es tan alta que solo aparece al reproducir la secuencia lentamente. Esta filmación fue realizada en el camino entre Cachi y Cafayate en julio del 2013. Se trata de una gigantesca nave visible a plena luz del día. Escuchemos la emoción de los testigos. No sé si yo estás filmando. Mira, se ve. Fíjate en la punta bien, fíjate. Mira, se ve algo triangular. Sí, algo brilloso también es. Mira, mira. 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 Gracias por ver el video